1 a 1 ahora ante Santelmo, gol de Vázquez El mudo Vázquez es el hecho hombre de Old Boys Correcto, Eñacopulos, pasó muy bien entre 3 Vaya cumple, lo pide Rubiro, se muestra también Gallardo Vaya cumple, Eñacopulos al arco ¡GOOOOOOL! Santel le queda otra vez a Mosca, Mosca para Brian En este quiero que va habilitado, si señor Kevin y Brian, y el primero, Fernández, Fernández, Fernández Tapó el arquero, rebote, Eñacopulos ¡GOOOOOOL! Cuidado Federico, va a robar la pelota ¡Arogarle Eñacopulos! ¡GOOOOOOL! Ambas con las claras, con los pies de Rivero que no fueron aprovechados Eñacopulos, a ver qué pasa con este acento de Eñacopulos ¡GOOOOOOL! ¡Rivero! ¡GOOOOOOL! El pelotazo a campo rival, allí donde estaba Tolosa Que perdió con Cáceres, el rebote, sin embargo, es de Miranda Y aquella, como, pero queda buena pelota para Rivero Está el primero, Rivero ¡FUERA! ¡Lo perdió! Buscando Ferro Perro, círculo central, ya lo pasa, a buscar Pica Molina, Pica Turbo, el primero con Turbo ¡GOOOOOOL! ¿CÓITO? ¡GOOOOOOL! ¡FUERA! ¡GOLINA! ¡GOOOOOOL! ¡GIOH! en las pines, se hundan su cuerpo Se la juega el Iacopulo, a ver si le pega el Iacopulo, que cerca pasó eso, se fue abriendo Bucato. Está complicado el fondo de perro, no puede fallar y no falla. Dale ahora. Gana y sale bien de la barca Barra Bucato, el Iacopulo, pasa Griego. Ese es su plaza de boda. Gana y sale bien de la barca Barra Bucato, el Iacopulo, pasa Griego. Guante en el pie, lo marca Bersano, siempre Iacopulo, giró para su pierna azúcar, mete el centro por abajo. ¡El pano, Rivero del pano! Intenta mirarse con la pelota, Ferro, viene para Iacopulo, lo ve pasar para el Iacopulo. ¡Riva, Riva, 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 Riva! ¡Bien, abuelo! Iacopulo 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 Atolosa va y Acopulos, Guayan por el otro costado, le quedó el Acopulos, ahí está el Acopulos, frente a Avellaneda, tapó el arguero. Semana, por supuesto, no solo no es de la partida, sino que tampoco es de la partida. Lo preguntaba Hernán Capurro por aquí con el cactaxi, pero contestaba así otra vez. La historia muscular, la ausencia de Hernández se vive en el carro aún. No es necesario. No es por la izquierda. Miremos el Acopulos, sale muy bien, con un lujo. Miremos bien, aquí está Emiliano, está Acopulos. Sils, Sils, con Maidana, Maidana, adentro, con el Acopulos, y el Acopulos pasó Souto, pasó Souto, se mete Lucas, este buen acento de Souto para Molina. ¡Ah! Había dosis. Era Gallardo, y el Acopulos para darle, lo cierra ahora el primer paro, la cabeza, y Grinobro para quedarse con la pelota. Era el primero este, en la tarde no la va a rir una, el centro ha pasado. Y lo perdió increíble.